Bueno pues, otra vez nuevamente, un gusto, un placer saludarles en esta tarde, pues les vamos a deleitar con esta canción que se titula Mi plegaria, la plegaria, ya la habíamos cantado, pero ahora con violín, aquí el amigo, el primo, la va a tocar con el violín Bendiciones a cada uno de ustedes, Dios los bendiga, vámonos amigos Si en la noche azul, oye este lego enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Volver a mi corazón, de mi triste inspiración Oye mi bien, la plegaria, que nace de mi Va con el fin de decirte, lo que es mi amor, dulce amor Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial, en donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Bueno, bendiciones a cada uno de ustedes, pues ahí teníamos la humilde canción, la plegaria, una canción muy linda Y es un gusto Gavino tenerte, pues a una enorme distancia, pero ya lo vamos a reunir con el conjunto y con el guitarrón Así es, muchas gracias y un saludo para todos los suscriptores Bendiciones en cualquier parte, en cualquier parte del mundo que se encuentre Muchas bendiciones para todos ustedes, gracias por ver estos videos Gracias por, allí por comentarlos, darle like, una lluvia de bendiciones a cada uno de ustedes Y siempre lo mejor del mundo para cada uno de ustedes, principalmente la salud Dios les bendiga, cuídense, bendiciones a cada uno de ustedes ¡Gracias!